MISÓN ABUELO Yo tengo setenta años y mi mayor del velo Esta es la guisartina para llevarle al abuelo Mi abuelo de cien años no se queja por nada Es el pelado más duca de toda la gallada De todos los nietos yo soy el más anciano Pero con el abuelo la paso muy bacano Yo soy el más sardino de toda la manada Pero conmigo el hombre no se sucede por nada Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la areta y dominas el pelo Mi abuelo de cien años no se queja por nada Es el pelado más duca de toda la gallada El abuelo mantiene huecos radiactivos Y una cartera llena de anticonceptivos Que viva las mujeres y la velocidad Que viva la parranda y la promiscuidad Apure viejo loco, sírvame la porción Si no me fumo el otro se me baja la presión Vayan por las muchachas, prendan la motoneta Y díganle a yo un rey que me manden la chaqueta Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la areta y dominas el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más azúcar de toda la gallada El abuelo enamora a varios de un tatazo A Vicky y a Yormar y las tienen embarazo Mañana viejo brother salimos en patines Y luego nos parlamos para que vamos al cine Yo me quiero pillar a Madonna viejo mal Nos pateamos a Dick Crazy y después a Superman El domingo nos vamos a rumbear a los capachos Y si no van las muchachas nos llevamos dos muchachos Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Ay te acordás abuelo cuando comiamos ni dejábamos Claro parce pero ahora ni comemos ni se dejan comer Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la areta y dominas el pelo Mi abuelo de cien años no se dulce por nada Es el pelado más azúcar de toda la gallada Abuelo, ¿y cómo le fue no llego a las penadas? Ay, mijo, eso es como la barmacha del difunto Pacho Es tan muchacha que ahora la que no se queja por el churrón Se muere de la infección Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la arete y encominas el pelo Mi abuelo de cien años no se pulse por nada Es el pelo más cuca de toda la cañada Abuelo, ¿cómo le acabo de ir con Vicky? Pues la muy lanzada me dijo que nos torciéramos Y entonces preparé la caña y nos bañamos acalorados Abuelo, ¿para dónde vas con ese montón de hierba? Lo que pasa, amigo, es que tengo una res amarrada para esta noche Mi abuelo 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 Mi abuelo